¡Vamos a por una! ¡Venga! Tú me engañaste en el amor, tú me has cansado ya de mí, y tal a ya no me quieres, y sin tu amor no soy feliz. Más rico, mi mala suerte, más rico, mi amor primero, la mujer que yo tenía, se vestía por el dinero. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, por tu patrón mal querer. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, por tu patrón mal querer. La mujer que se enamora, de la ropa y no del hombre, es una tonta perdida, porque la ropa se rompe, me vuelvo loco, por tu patrón mal querer. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, por tu patrón mal querer. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, por tu patrón mal querer. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, por tu patrón mal querer. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, por tu patrón mal querer. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, por tu patrón mal querer. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, por tu patrón mal querer. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, por tu patrón mal querer. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, por tu patrón mal querer.